Muchas gracias por esperarnos, tremendamente romántico se puso la tarde en Milenium, un clásico impresionante de los años 70 justamente, escuchábamos también favorito en Somos Nosotros. Entonces, 7 y 29, antes de retomar la agenda política, lo saludo a Joaquín Vagues, que es, me parece que lo pronuncié mal, que es del equipo de Portfolio Personal Inversiones, le tenemos que pedir a Joaquín que se libere su micrófono, así lo podemos escuchar y por supuesto lo saludamos inmediatamente. Un abrazo grande Joaquín, Willy Cohen aquí en Milenium, ¿cómo andamos? Hola Willy, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás viendo en principio las novedades del día? ¿Hubo algún impacto en los mercados o alguna expectativa respecto de los anuncios que se conocieron hace un ratito? Se descontaba ya lo que finalmente se conoció y bueno, hoy vimos que reapareció un poquito la demanda en el dólar, nada relevante, pero por lo menos por lo que vimos en los portales, algunos pesitos arriba y también el riesgo país. ¿Cómo estás viendo el panorama? Sí, correcto. Yo creo que hay que vivirlo en dos, el panorama más internacional que es muy relevante para Argentina, los mercados siguen operando, esperando las decisiones de la Fed y encontrando un rumbo de si hay una desinflación o va a haber inflación. Hay varios economistas de renombre que se están atravesando esas ideas y todavía no se ponen de acuerdo hacia dónde va a ir Estados Unidos, que marca un poco el pulso de las tasas de referencia hacia el mundial. Y en parte lo importante para Argentina es que Cristalina hoy y ayer también hizo anuncios sobre lo que podrían ser los DEJ, los famosos DEJ para la ampliación de Argentina, que eso también sería de gran ayuda para nuestras reservas que se espera. Obviamente hay que entender que el Fondo Monetario es una entidad sumamente burocrática y todos están anticipando de que sea más rápido de lo que debería ser, pero a nuestro entender, en nuestro equipo, sabemos que es un proceso largo, no creo que sea corto y no sea inmediato, pero seguramente que si la ampliación de esos 650.000 millones se hacen y se reactifican, Argentina podría estar adquiriendo entre 4.3 y 4.2 mil millones más adicionales a sus reservas y sería algo beneficioso dado el contexto en el cual nos encontramos con las reservas. Por ese plano internacional creo que es importante entenderlo y seguirlo y darle bola. Por el plano más local, como bien dijiste, creo que el riesgo país subió 12 bases y más o menos se posicionó en los 1.610 puntos. Los bonos internacionales, los bonos internacionales, de ley extranjera, para decirlo así, bajaron 60 bases, los de ley local estuvieron un poquito más ordenados y bajaron 30 bases. Los bonos, los bonos, los bonos que hay mucha gente que estuvo preguntando sobre esos instrumentos, también en performance similar, se sintieron reducidos también en promedio de 20 bases a lo largo de toda la curva. Y como bien mencionabas, el Banco Central también nuevamente hoy intervino. Para los oyentes que no son especialistas en los mercados, 20 o 30 puntos básicos es como si fuera 0.3, digamos. Claro, 0.2%, 0.3%, perdón Y el vato central también nuevamente intervino hoy Con una compra neta de 85 millones de dólares De lo que va al mes, acumula 235 millones Un poco por abajo de lo que fue el mes pasado Que a esta altura iba a 400 millones Así que como bien dijiste Hoy se fue un poquito, 5 centavos para arriba el dólar Y se terminó yendo en el dólar oficial 92.34 Sigue el fenómeno de que a pesar de que el Banco Central Compra los dólares al campo Las reservas no aumentan, ¿no? Correcto, es la misma dinámica, digamos Todos entendemos, los que estamos en el mercado Sabemos por qué lo hacen Y por qué entendemos que hay un... Y a ver, y contale un poco a la gente Porque eso me parece que tiene mucho que ver Con la estabilidad también del Blue, ¿no? La estabilidad cambiaria se da porque Hay flujos públicos o flujos de afuera Que están vendiendo o comprando Entonces lo que se hace es que Tanto el dólar MEP como el dólar contado Como el dólar oficial también Se da que le dan una cierta intervención A medida de la demanda de oferta que haya Y hay manos amigas como el Banco Central O otras entidades públicas Donde se meten Y interviene esa demanda de oferta Para que no haya saltos abruptos En la cotización del dólar, digamos, ¿no? Es una herramienta que lo usan Prácticamente todas las economías emergentes Pero bueno, hay que saber Cuando se abusa o cuando no Esa herramienta para entender Que uno tiene que también Acumular reservas internacionales Para hacerle frente a Eventos fortuitos Como puede tener hoy la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, muy bien Estamos escuchando a Joaquín Bagüez Lo dije bien, Joaquín Es así, ¿no? Hay una diéresis en la U Bagüez Correcto Joaquín Bagüez Muy bien Y te esperamos, por supuesto, en cualquier momento Como siempre, un abrazo A todos los amigos allí De Portfolio Personal Inversiones Nuestros asesores financieros de cabecera Siempre todos los miércoles Retomamos la agenda política Ya con...